¡Suscríbete al canal! 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 No parezco papi, no parezco Preguntale si es sangre Preguntale Ya sé, pero si es sangre Si es sangre, si Si es sangre es temporario Si es sangre, si es sangre 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 Si es sangre, si es sangre, si es sangre Si es sangre, si es sangre, si es sangre Si es sangre, si es sangre, si es sangre Si es sangre, 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 si es sangre ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Cae! ¡Cae! ¡Bien, cae, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! El apoyo. ¡Vení, vení! ¡Sigue ahí el apoyo! ¡Ven a hacer una historia! ¡Pedí Cristian! ¡Armate! 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 ¡Viva! 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 ¡Atención! ¡Viva el chiego! ¡Vamos ahora, dale! ¡Uno! ¡Atención, dale! ¡¡Viva el chico! ¡Viva el chico! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Uno! ¡Listo, tranquilo, tranquilo! ¡Bien que no hay 10! ¡Dale que no hay 10! ¡Vamos! ¡Buenísimo, bonito! ¡Buenita! ¡Chao! ¡Buenita, chao! ¡Dale, con cero! ¡Dale! ¡Buenita! ¡Atención! Canincense 0 ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Ya solo! ¡Panillos! ¡Bien! ¡Atención! ¡Suscríbete, anda, subí! ¡Atención! ¡Arriba, arriba! No están en la profundidad. Mati, Mati, no están en la profundidad para suscribir. ¡Quiménez, profundo! ¡Novillo, buscáme el cerro! ¡Va para atrás, dale! ¡Va para atrás, dale! ¡Pasá, pasá, dale, pasá! ¡Maldito! ¡Gol, salga! ¡Gol, salga! ¡Dale, igual! ¡Dale, igual! ¡Dale, igual! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Mati! ¿Qué andas mío? ¡Tranquilo! ¿Cómo estás? Pará, 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 no hablen más. No hablen más porque están bien. Es sencillo porque le está cagando a todos los medios. No hablen más, pero eso es sencillo. ¡Avarilla, avarilla! ¡Lleva! 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 ¡Hagámosla nuestra! ¡Hagámosla nuestra! ¡Vale, perrito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Es ahí! ¡Cuidá! ¡Cuidá la pelota! ¡Cuidá la pelota! ¡Empezá a trabajar de vuelta! ¡Empezá a trabajar de vuelta! ¡Vamos! ¡En profundidad, Juanma! ¡Dale, que es nuestra! ¡Jugá! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¿Estás para más tarde? ¡Para después! Pero sí, pues... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hagába! ¡Dale! ¡Fuera! ¡El P cycle! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Están ganando 21 a 0 Yo vi que se metió a un 30 Si, está bien Viste cuánto le ganó a San Juan rugby universitario 72 a 12 71 a 12 Se van a pasar un poco nervioso ¿Te acordás cuando Entrenamos con el Mario? ¿Con el Mario? Si, en el lugar donde te lo sé Que lo hacemos mal viajar allá Si, lo leímos más con eso ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Fueron! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Astácalo! ¡Acompañal a Xota! Me acuerdo que en Torda hay uno tan gordo culeado que no hay tropeta de clave y revoque. No importa, lo digo. Ah. El Torda está teniendo. ¿Y contra San Jorge? Eran todos así. Todas eran guiando. ¡Vamos con la Italia! ¡Tomi, acordate, paciencia y para atrás! ¡Vamos allá adelante! ¡Vamos allá, vayá, vayá! ¡Vale, vayá! ¡Vale, vayá! ¡Qué es, Nito, qué es! ¡Vale, vayá! ¡Vale, vayá! ¡Vale, vayá! ¡Dale, dale, dale, Tomi! ¡Vale! ¡Vale, mate, mate! ¡Dale, tres, literal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Si te quieres sentar, te puedes sentar ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Eus Eus En el piso asi Re shot En la cancha uno asi allá Al que yo voy a tirar Un show model Asi mira Una remera con algo escrito abajo Me voy a estampar una Que lo carguen a mi abuelo Exactamente El canal de Twitch Alta promoción El superador A la gente A la бывает Famigus Justo hablaron, de este lado Hablaron de este lado, si Dale, dale, volvamos a hacer nuestro juego Dale, si hemos estado en 22 Arriba Bien, Cristian, mira el Seba Arriba, rápido, rápido Arriba, arriba, doble, doble Bien, arriba, arriba Mirá, mirá Guardala, guardala Tranquilo, paciencia, tranquilo, tranquilo Agua 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a mi pati! ¡Villas! ¡Tomarse! ¡Va! ¡Ya! ¡Ven arriba! ¡Atención! ¡Gol! ¡Chau! ¡Ciao! ¡Bien! ¡Bien! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Defensa de lo vídeo! ¡Fiejelles! ¡Va arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dale, dale! ¡Llegá! ¡Atacalo! ¡Atacalo! ¡Arriba, arriba! ¡Listo, listo, listo! ¡Dale, dale! ¡Fua! ¡Dale, por atrás, dale! ¡Fua! ¡Dale, dale! ¡Fua! ¡Abrólo, bro! ¡Dale, dale, dale! ¡No parejo! ¡No parejo! ¡No parejo! ¡Fua! ¡Fua, arriba! ¡Fua, arriba, agrego! ¡ czyn, no��, reloc, reciproc! El ocho no hace acordar el Sancho, culé. ¿De dónde? ¡A dónde! ¡Como mutación! ¿Qué tal, Leo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿El nuestro? ¿No vistas? ¿Vamos a decir? Sí, bro. Esta forma de jugar. ¿Acaso, señor? Dale, vamos a ver. Vamos a ver. 123-0. Va al 4. Saltale, grego. ¡Vamos! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡A su board! ¡Vení, en la, en la! ¡Vanda, anda! ¡Vale! ¡Chau! ¡Uy, a la pelota! ¡Uy, a la pelota! ¡Uy, a la pelota! ¡Ahí! ¡Uy, a la pelota! ¡Uy, a la pelota! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, a la pelota! 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 ¡No entra! ¡No entra! ¡Dale! ¡No va a lo arriba! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuerte, fuerte! ¡No, no! ¡Pom polinesios, votos! ¡Mamá! ¡Bien, Nicu! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo he venido hoy, certes. ¡Au, au! ¡Au, bloc! ¡Gota! ¡Gota! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, ratón! ¡Vamos, ratón! ¡Vamos, ratón! ¡Vamos, ratón! ¡Vamos! ¡Vamos, ratón! ¡Vamos, ratón! ¡Vamos, ratón! ¿Está bien la señora? ¿Se debe ser ubicado? ¿Está acomado? ¿Sí? ¡Va a cariño! ¡Vamos! ¿Cuánto queda ese? Nada ¿Ah? Nada Agua Agua Dale Dani, hacemos el cambio, dale ¿Ya? Sí, por el novillo Sí, por el novillo Vale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien 10! ¡Dale, dale, dale! Seguid que estamos con ventaja, seguid que estamos con ventaja ¡Dale! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Buenos! ¡Cosaco,osaco! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Vámonos a andar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, dzieci! ¡Bien, dzieci! ¡Bien! 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 ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!